Amame, de la forma que quieras, pero amame Recuerdo una noche de luna, tú y yo sellando nuestro amor A la luz de las estrellas, tú y yo hicimos el amor Mi sonrisa me cautiva, tus besos ya son mi pasión Tus caricias me enloquecen, le echaste ya mi corazón Amame, 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 yo te quiero y te adoro, tú eres mi pasión Amame, 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 yo te quiero y te llevo en mi corazón Echale, échale, échale sabor Recuerdo una noche de luna, tú y yo sellando nuestro amor A la luz de las estrellas, tú y yo hicimos el amor Mi sonrisa me cautiva, tus besos ya son mi pasión Tus caricias me enloquecen, le echaste ya mi corazón Amame, 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 porque quiero y te adoro, tú eres mi pasión Amame, 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 porque quiero y te llevo en mi corazón Amame, 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 amame Yo te quiero y te adoro, tú eres mi pasión Amame, 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 porque quiero y te llevo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón